Y llegó el sabor de los elegantes ¡Eso! Y de esa manera estamos dando inicio allá para los mayordomos y arriba los mayordomos ¡Eso! Y para toda la familia García Jómez Para todos los invitados, para todos los presentes Y yo de nuevo, Mestre José Y los que siguen mi gente ¡Suéltalo! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video